La tarde del domingo 1 de octubre, mientras decenas de personas celebraban actividades religiosas en la Iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, se registró el colapso del techo del lugar, lo que provocó el fallecimiento de varias personas y otras más resultaron heridas. Se sabe que en punto de las 15.18 horas se registró el desplome de la parroquia ubicada en la colonia Unidad Nacional, en donde se realizaba una misa de bautizos al momento del accidente. La vocería de seguridad de Tamaulipas estimó que dentro del inmueble, al momento de la tragedia, se encontraban cerca de 100 personas, de las cuales pudieron haber quedado atrapadas alrededor de 30. En un inicio, autoridades pudieron confirmar que se contabilizaban nueve personas fallecidas y diez más rescatadas con vida, las cuales fueron canalizadas a diversos hospitales para su atención en las heridas, pero más tarde la vocería indicó que la cifra de personas heridas se elevó a 49, quienes ya eran atendidas, y había 10 personas muertas. Durante la madrugada se realizaron maniobras en el hogar con grúas y maquinaria pesada. Ahí, el gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó el deceso de 10 personas, tres de ellas menores de edad, y además señaló que 60 ameritaron atención hospitalaria, quedando 23 personas con lesiones, de las cuales dos tienen lesiones graves. En las labores de rescate se sumaron binomios caninos de la Cruz Roja y de la Secretaría de Marina, además de dos células de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Se usaron también cámaras térmicas como método para descartar que haya más personas entre los escombros, dijo. Sobre las posibles causas del colapso del templo religioso, el mandatario estatal dijo que se debe esperar el peritaje correspondiente de esta construcción que data de hace 50 años.